Lira Music, Lira Música El Reja Dice Sé que te han hecho daño y de eso no quieres hablar Que ya no existe nadie que te haga soñar Yo no soy un doctor pero sé medicar Con un poco de alcohol te vas a mejorar Lo que pasó fue vos yo lo supe pasar Por matar el dolor te aconsejo bailar Bésame otra vez y no pares hasta que se entere Bésame que tu cuerpo con el mío se lleva a ver Bésame otra vez y no pares hasta que se entere Bésame que tu cuerpo con el mío Lira suena El Reja Lira 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 Música Amangala Voy a dejar que yo te cuido frío no vas a pasar Tus demonios con los míos sé que se van a llevar Sé que te han hecho daño y de eso no quieres hablar Que ya no existe nadie que te haga soñar Yo no soy un doctor Yo no soy un doctor pero sé medicar Con un poco de alcohol te vas a mejorar Lo que pasaste vos yo lo supe pasar Pa' matar el dolor te aconsejo bailar Bésame otra vez y no pares hasta que se entere Bésame que tu cuerpo con el dolor Bésame otra vez y no pares hasta que se entere Bésame que tu cuerpo con el mío se lleva a ver Leftwas Bésame que tu cuerpo con el dolor it Y Bésame que tu cuerpo con el dolor Gracias por ver el video.